Contigo en la distancia Aquí en Canal 22 estamos contigo en la distancia y queremos recomendarte cosas que leer para que se mueva tu imaginación durante esta cuarentena. Y para eso les quiero recomendar de A.N. Roquelor, un seudónimo de Anne Rice, esta trilogía basada en la historia de la bella durmiente, esta historia retomada por Perro y por Grimm, ahora es tomada por Anne Rice para llevarla a un lugar de erotismo, sí de lujuria y pasión y sobre todo de un universo de placer pocas veces conocido. Tanto en su edición en inglés, si es que ustedes lo estilan, como por supuesto sus ediciones en español. Ya saben, poder estar con uno mismo en estos tiempos es ideal y qué mejor que mover la serotonina, la endorfina y la dopamina que leyendo las historias de la bella durmiente. Secretaría de Cultura Gobierno de México